Parece que esto también habla claramente con respecto a la integridad que se debería esperar de los funcionarios públicos, por un lado, y por el otro lado yo veo que hay una correlación muy estrecha entre la cuestión de la corrupción y la cuestión de la impunidad, que parece que es otro de los caballos del apocalipsis que cabalgan en este país nuestro. Sí, por supuesto, la impunidad forzosamente va de la mano de la corrupción, o sea, la percepción del ciudadano es que si no hay una sanción para el servidor público que incurre en faltas administrativas, pues obviamente esto continúa y se genera como una cultura, que está mal dicho que sea una cultura de la corrupción, pero se genera una cultura en ese sentido. Entonces, es cierto, es complicado, Carlos, porque también el tema para sancionar servidores públicos tienes que generar todo un procedimiento de responsabilidades, hay un principio de presunción de inocencia, ¿verdad? El servidor público también es una persona y también le aplica el principio pro persona para estos procedimientos, Entonces, tiene que haber todo un trabajo para que llegues finalmente a la sanción, ¿no? Por eso me parece importante, sí, claro, por supuesto que es bueno, y de hecho estamos obligados en materia de transparencia a estar publicando mensualmente quiénes son nuestros servidores públicos sancionados, quiénes han sido inhabilitados en algún momento, porque es una información que exige la ciudadanía conocer, o sea, quiere saber qué le hacemos a los servidores públicos que incurren en falta, ¿no? Sí, un principio básico de transparencia porque efectivamente parecería que hoy vivimos en uno de los momentos de mayor corrupción en la historia, cuando en realidad lo que pasa es que la transparencia nos hace saber que existe la corrupción, pero antes quizá era igual o peor, simplemente es que no se sabía. Así es, sí, 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 o sea, ahorita ya con el tema de las redes sociales y con todo el acceso que tenemos a la información, como bien dices, pues cada vez tenemos más conocimiento de más cosas, ¿no? Y es que esto ha logrado, Carlos, o sea, este hecho de que la ciudadanía esté tan informada, por ejemplo, el escándalo que hubo con el tema de la Casa Blanca en aquel tiempo con el expresidente Peña Nieto y Angélica Rivera, aquella primera dama, fue precisamente una de las cosas que desató el coraje de los ciudadanos, ¿verdad? Y viene por parte de la propia sociedad civil esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eso es bien interesante. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es una ley completamente de, ahora sí que de extracto ciudadano. Fue la misma ciudadanía, ¿verdad?, quien se puso en marcha y dijo, queremos empezar a sancionar realmente a los servidores públicos y todos los actos de corrupción que haya. Por eso la Ley General tiene esta tendencia a, pues, a realmente a perseguir al servidor público que está incurriendo en falta, ¿no? Y fue todo un trabajo realmente ciudadano, o sea, fueron, estuvieron involucrados diferentes personas de la academia, activistas, y fueron los que fueron creando esta ley que es la que nosotros estamos aplicando actualmente. Entonces, me parece que una de las principales formas de combatir la corrupción es definitivamente la participación ciudadana, pero también tiene mucho que ver, Carlos, y eso es algo que a mí, o sea, que tengo muy claro, que es incentivar la denuncia ciudadana. O sea, los contralores tenemos la obligación de incentivar la denuncia, aunque eso nos genere más trabajo, ¿eh? Y aunque ese aparentemente nos genere más problemas, porque toda denuncia te va a traer un tema de investigación, de confrontación, de muchas cosas, pero si no incentivamos la denuncia, entonces, pues, no se va a ver el trabajo de las contralorías. O sea, necesitamos que el ciudadano se atreva a denunciar, se sienta cómodo denunciando. La Ley General de Responsabilidades establece la posibilidad de las denuncias anónimas, ¿sí? Si tú quieres denunciar a un servidor público sin que te sepan tus datos, lo puedes hacer perfectamente y podemos llevar un procedimiento sin revelar tu identidad. Siempre vamos a proteger la identidad del ciudadano o del servidor público que se atreva a denunciar.